¡Talanca, lanca! ¡Talanca, lanca, Xolo! ¡Talanca, lanca! ¡Paliquiliqui! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de GTA V. Ahorita voy rumbo a la casa de Xolo. Está lloviendo porque nos llegó el huracán. Nos llegó el huracán, Xolo. ¿Qué tal? ¿Cómo te la estás pasando en el huracán? ¡Paliquiliqui! ¡Paliquiliqui! Perfecto. Eso en idioma Xolín es este... ¿Me dice popó? ¿Alguien que me ayude? ¡Paliquiliqui! Y hay alguien aquí estacionado afuera. Es Camora. Camora está aquí afuerita estacionado. Muy bien, Xolo. Ya sal. Te invito a un café. ¿Dónde estás? Yo estoy en mi casa. Invítame a tu apartamento y voy para allá. Pero ya no me dice que estés... Ah, es que estás en el garaje, ¿no? Sí. ¿Luzarte? ¿Estoy aquí afuera? ¿Estoy aquí afuera, Xolo? Vine para que nos echemos un cafecito o algo así. Estoy sacando mi Audi. Está lloviendo bien bonito, Xolo. Ah, pues sí. Sí que está bonito. ¡Avámonos! Te invito a una cafetería. Vente. Esa no será, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. Ah, que la fregada. ¿Por qué ponen bancas aquí afuera de tu estacionamiento? Si es un estacionamiento, no un parque. Caray. O no. A ver, Xolo. Es que... Tú que conoces tu vecindario, ¿dónde hay una cafetería? Dime. No sé si lo recuerdas, pero las destruimos todas el otro día. Sí, pero no te das cuenta que son como Kenny. Tú las destruyes ahorita, mañana reviven. No pasa nada. Las destruyes un capítulo y al siguiente capítulo ya resucitaron. Son como Kenny. ¡Ay, mira! ¡Un camión de comida! ¡Sígueme, Xolo! ¡Sígueme, Xolo! Matamos a Kenny. ¡Somos hijos de... ¡Sígueme, Xolo! ¡Sígueme, Xolo! Voy a vender tacos. Ahora voy a vender tacos. ¡No, espera, primo! ¡Yo voy a vender los kebabs! ¡Vendo tacos! ¡No, vende, espérese, usted! ¡Vendo tacos! ¿Pero por qué me dejo usted aquí tirada, primo? A ver, vente. Tú vas a ser el turco que vende. Usted, por supuesto. Ah, ¿sabes qué? Creo que es solo para una persona esta cosa. Sí, solo puede entrar uno, pero oye... ¿Solo que puedan entrar atrás? A ver, chécale atrás. No puedes ir atrás. Que no se puede entrar. No, no se puede. Pero te puedes subir. A ver, arriba. Me voy a ir... Me voy a ir despacito. Vendo tacos, no puedo creerlo. Siempre quise vender tacos. Siempre quise vender tacos. Mira, attack a taco se llama el camión, ¿eh? ¿Qué tal? Es bugoneta, ¿eh? No, es que voy despacito, Xolo. Si le piso, te la partes. Ok. ¡Échale un poco, a ver! ¿Viste? ¿No? ¿No lo viste? ¿No lo viste cómo saltó? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el que saltó? No me aparece su nombre. ¿Quién es? El del coche negro. Bueno, se aventó un salto bien loco. Es que está muy lejos. Oye, sí está bugoneta, ¿eh? Sí, sí. Sí está bugoneta. No manches. Vendo rollos dur, un kebab, todo para... Bueno, para los que no conocen... Los que no sepan lo que es un kebab es una comida que venden aquí en los restaurantes turcos, ¿vale? No manches. No manches, estamos en una... ¡Ay! ¡No! ¡Mi letrero de tacos! ¡Mi carcel, Epsilom! ¡Mi letrero de tacos! Y ahora, ¿cómo la gente sabrá que vendo tacos? Yo lo voy gritando. Oye, se tienen que subir, se tienen que subir todos. ¡Súbanse! ¡Súbanse arriba! ¡Está bugueada esta camioneta! ¡Súbanse! Ya, ya, Zahudi ya le agarró la onda. A ver, ¿quién más? ¿Quién más le agarra la onda? A mí no me está persiguiendo la policía, ¿sí? A Zahudi. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, vámonos antes de que maten a Zahudi. Oye, oye, que nos están disparando. Han dicho, este tío es moro. Y me han empezado a disparar. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que como es bugoneta, a mí no me persigue la policía. Mira, los persigue a ustedes. No, a mí no me persigue nadie. Salen, Sholo, a tu trabajo que te pago por hora. ¡Compren un rollo duro! También vendo... También vendo. No, no, no. No se sabe sus líneas, este vendedor. No sé si... ¿Quieres saber cómo venden en México? No, tú no diste papel. ¿Quieres saber cómo venden aquí en México? Aquí en México se vende así. ¡Oiga! ¡Mire, pásele, llégale! ¡Mire los tacos calientitos! ¡Llévelos calientitos sus tacos! ¡Mire, llévelos! ¡Chai! Ya se la partió esa jubica. Pero yo tengo que hacer lo mismo, primo. Pero así se vende en México, ¿ya oíste? ¡Oye, tengo los tacos calientes, benditos de Dios! No, no. Y sigues haciendo el acento turco. ¡Mire, lleve sus tacos calientitos! ¡Mire, llévelos! ¡Llévelos calientitos los tacos! ¡10 pesos le valen! ¡10 pesos le cuesta! ¡Qué tacos tan caros! ¡Ya sé! ¡Pero están bien ricos! ¡Llévelos! Le disparan a los que están arriba y a mí no me hacen nada. ¿Los otros no han agarrado la onda que se tienen que subir al camión de los tacos o qué? Pero solo a Sahudie, ¿eh? A mí no me están disparando. Sí, nada más se sacuden. No sé qué les habrá hecho. Oye, pues hay muchos vehículos. Son muchos vehículos que hay... Eh, que sean bugoneta, ¿eh? Se quiere subir arriba de mi camioneta. ¿Ya viste cómo brinque ese vato? Eh... ¡Suban! Sí, pero no. ¿Por qué no suben? No agarran la onda que se tienen que subir a la bugoneta. ¡Sube! 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 ¡Súbete! ¡Ahí va, ahí va ya! Ya se va a subir. Ya se va a subir. Ahí está, ahí está. Ya se va a subir Petrus también. Ahí va. ¡No, pero no te bajes! ¿Cuántos pueden subir? ¿Cuántos? A Sahudie ya se lo sonaron. Ah, no, se cayó. ¡Súbale! ¡Súbale! ¡Vámonos! ¡La fiesta! ¡La fiesta! ¡Vendemos tacos fiesta! ¡Petrus ya se ha bajado! ¡Oye, oye! ¡El puente, el puente, el puente! ¡Ay, casi le vuela la cabeza a uno! ¿Sí? ¡El semáforo, el semáforo! No, tampoco. Tengo que pasar por un lugar que esté más bajito para volarles la cabeza. Venga. Venga, a ver si es verdad. Tipo destino final, ¿no? Imagínate. Una escena de destino final. ¿Te acuerdas cuando estábamos recreando escenas del cine? Eh, sí. Puede aplicar también, ¿no? Tratar de recrear una de tipo destino final. Pasamos por un puente y... Vale, vale. Estoy entrenado. Llevo toda la vida entrenando para ello. ¡Bien, no puedes ir! Esta es la mejor bugoneta que la podré guardar en mi garaje. Vamos a mi garaje. ¿Va? ¿Va? Vamos a mi garaje. Sí, sí, sí. Vamos, 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 vamos. Sí, sí, sí. Tengo que guardarla. Si se puede guardar... Este va a ser el camión fiesta, ¿eh? Si se puede guardar, va a ser el camión fiesta. El mejor camión fiesta que hayamos conseguido en nuestra vida. ¿Te acuerdas cuando nos encontramos una bugoneta que era un chango? Ya me está persiguiendo la policía. A mí también, Xolo. Ah, ¿por qué? Porque atropellé a alguien. Es que ha llamado... Ha llamado al vendedor. Esa judía dice, hashtag Epsilon vende comida. Y me han tomado una furgoneta. No, hoy soy Epsilon el taquero. Eso es. ¿Cómo? ¿Qué es lo que dice al lado? Ve lo que dice al lado. Kill that hunger. Mata esa hambre. Mata ese hambre. Ahí está todo. A ver, a ver, a ver, a ver. Mi casa está aquí a la izquierda. Tenemos que llegar, Xolo. Nuestra misión... ¡Uy! ¿Viste ese relámpago? Sí, lo vi. No manches. Me dio mucho miedo. Sí, definitivamente sí llevó el huracán, ¿eh? Definitivamente sí acaba de llegar el huracán. No manches. No manches, no manches. ¡Ah, me he caído! ¡Se ha caído un Xolo! Xolo se resbaló. ¡Xolo, apúrale, te espero! No, no es cierto, me persiguen. Voy a robar un coche y os alcanzo. Sí, 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 porque me está persiguiendo la poli. No me puedo arriesgar, Xolo. No quiero perder este camión. No quiero perder este camión. Quiero ver si lo puedo guardar en el garaje y si se puede. Será el mejor camión que haya conseguido jamás en la vida. Camión bugueado. Ahora, vámonos, vámonos, vámonos. Me lo llevo por delante, ¿eh? Todos se aventaron, todos se aventaron del coche. Porque te mueves mucho. Es por eso. No, se aventaron ellos. Ah, pues, ¿por qué han ido a ayudarme? Tal vez. Seguramente. Fue apoyo moral, ¿no? Claro. Fue apoyo moral, dijeron. Si se cayó Xolo, nos caemos todos. Todos. Si se cae Xolo, nos caemos todos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que llegar. Ya estoy cerca de mi casa, Xolo. Lo único triste de esto sería que me digan que no puedo guardar este camión de comida en mi casa. Pues me parece que no vas a poder. Yo también tengo... Yo, oye... No sé, estoy como que 50 y 50, ¿sabes? Yo creo que no por ser un vehículo especial. Pero... Inténtalo. Ahí te ha tocado la puerta. No cabe ni de alto, Epsilon. ¡Vamos, guárdate! ¡Qué grosso camión! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Camión! ¡Guárdate, por favor! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Suban, suban, suban todos, suban todos. Vamos, yo tengo aquí apoyo moral como tú, ¿vale? Yo te doy apoyo moral. ¡Sale, sale! ¡Desde encima! El Sahudy se quiere subir y no puede. Ahí va. Ahora sí ya se subió. Oye, que viene un helicóptero. ¡Va, va Camora, va Camora! ¡Eh, eh! ¡Enfrente, enfrente, enfrente! ¡Me mataron! ¡Me matan, me matan, me matan! ¡Me matan, me matan! ¡Mátenlos! ¡Qué crueldad! ¡Mátenlos! ¡Qué crueldad! ¡Mátenlos a todos! ¡Me quieren quitar mi camión de tacos! Me pidieron licencia. Es que en realidad, ¿sabes por qué nos persiguen? Porque no tengo licencia para vender tacos. Entonces... ¡Ah, eso lo explica todo! Son los de salubridad. ¿Tienes que decirlo? Son los de salubridad. ¿Tienes que decirlo, Epsilon? La verdad... Ahora yo me he metido con la policía. La verdad hay ratas. Cuando él tiene la culpa. La verdad hay ratas atrás del camión y todo. Y es que... ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ay, me mataron! ¿Qué ha pasado? Se abrió el camión de los tacos. ¿En serio? Sí. A ver, voy para allá, voy para allá. Me subí al camión y se abrió el camión de los tacos. Te lo juro, Chulo. Se abrió y estaba a punto de venderle a Sahudi, pero me mataron antes de poderle servir su taco. Pero está cerrado ahora. Sí, pues es que ya me mataron. Creo que tengo que subirme y estacionarme. No sé, se abrió solo, ¿eh? Yo, la verdad, no le apreté a nada. ¡No! ¡Mi camión de tacos! Lo tengo yo. Ah, sí. Ah, qué bueno. Es que están ahí explotando cosas y... Podrían reventarlo. Pero a ver, yo... Yo me mantengo quieto y no se abre nada. A ver. Dame chance. Dame chance para ver cómo le hice. ¿Me das chance, por favor? No hay forma de que se abra. Ah, vale, vale. Que le baje yo. Vale, vale. Va, va. Ya voy, ya voy, ya voy. Ay, no puede ser. Hay un carro aquí enfrente que me está estorbando. Quita ese señor. Voy a asesinar a todos. Ya voy, ya voy, ya voy. Ahorita te enseño cómo funciona esto de los tacos. Ya me poncharon una llanta. Me lleva el carajo. Mira, mira, mira. ¿Cómo funciona? A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Te acuerdas cómo se prenden las luces? ¿Y se apagan? Pues, no. Se hace solo, ¿no? Que yo sepa, ¿no? Pues no lo sé. No sé cómo se hace. Se hace con una flecha. Creo que con la flecha hacia la derecha. Y quiero que con ese se abre. A ver. ¿Me voy a frenar? No, ya lo he probado yo antes. Me voy a frenar. Lo he probado yo cuando me he montado. A ver. Disparate, por favor. ¿Por qué no? ¿Por qué no se? ¿Por qué no se abre solo? Explícamelo. Ah, no sé. Pero me están disparando. Explícame por qué no se abre esta cosa. ¿Por qué ustedes me disparan? Si yo soy buen ciudadano. Un ciudadano ejemplar. No, no me disparen, policías. Estoy vendiendo tacos. Quiero ver cómo se abre. Yo quiero saber cómo se... Es que me lo vendieron sin manual. Perdón, señores oficiales. Perdón. Me lo vendieron sin manual. Yo voy aquí con Zahud y no sé con quién más. Creo que es Camora. Sí, es Camora. Y estoy tratando de averiguar cómo se abre el de los tacos. ¿Cómo se abre? Alguien que me lo explique, por favor. ¿Así? 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 Chuchu y Apolo ya llegó a subirse también. No puedo creerlo. ¡Ey! ¡Ey! Oficial, por favor. Por favor, denme permiso. Si no, no le vendo tacos, ¿eh? Si no me da permiso a ver quién le vende tacos. ¿Cómo se abre? Yo estoy apretando todos los botones, Cholo. Créemelo. A lo mejor se ha abierto por casualidad. Yo que sé. No sé. No estoy seguro. ¡Uy! Entra en escopeta. La que estáis liando, macho. A ver, llega el Cholo. ¡Ah! Aquí ha llegado el Cholo. Tomao. Pero ¿cómo se abre? Yo sigo averiguándolo. A ver, voy a... ¡Dejen a mis amigos! Dejen a los tacos. Diles que dejen a los vendedores de tacos profesionales. ¡No manches! Me aventé por un barranco con Sahudy arriba y no le pasó nada. ¡Qué bárbaro! Ese Sahudy es invencible. Vale, he acabado con la amenaza terrorista de los policías. Y ahora voy con Petrus a tu posición. Con Petrus y... ¡No funciona esto! ¡No funciona esto! Oye, qué pedazo de coche este, ¿eh? No, pedazo de coche y mi camión de tacos. Pedazo de coche y mi camión de tacos, Cholo. El problema es cómo se abre. ¿Ese no se entra con la puerta de casa? ¡No manches! Si me estuvieran escuchando, a lo mejor ellos me podrían decir cómo es que se... ¡Dales, dales, Sahudy! ¡No, a Camorra no, Sahudy! ¿Por qué le diste a Camorra? ¿Qué le pasa a Sahudy? Acaba de matar a Camorra. ¿Sahudy? ¡Sahudy! ¡Ah, es que traía recompensa! Lo mató porque tenía recompensa. Cobró nueve... Cobró nueve mil varos de recompensa. Está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno. Está bien, nada más por eso se le perdona. Porque traía recompensa el muchacho. Estoy googleando y aquí no me sale cómo se abre. Debe ser de la misma manera de... Debe ser de la misma manera con la que se... Pone el modo estacionario porque no encuentro cómo... ¿En serio? No puede ser tan complicado abrir el puesto de los tacos. No puede, Cholo. No puede. Es más, creo que ya sé cómo. A ver. Síganme. Vamos a venderle tacos a los montañeses. Sí que se puede abrir, pero no sé cómo. ¿Te das cuenta que este capítulo se va a tratar de cómo abrir el puesto de los tacos? Eh, pues alguien que me eche un puchoncito. No puedo subir. No tengo la... ¡Ay, carajo! ¡Me mataron! Tengo el pecho que parece un colador, macho. Qué bueno. ¡Hala! Y la cabeza. Y la cabeza también. No más, Cayo. Qué buena paliza nos están dando. ¡Ay, uh! Todo por defender el camión de los tacos. Pero, pues, es que... ¿Qué se le puede hacer, Cholo, si son tacos? ¿Has comido tacos alguna vez en tu vida? Sí, pero según tú, no son tacos ni son nada. Ah, sí. Los que tú comes allá no son tacos. Realmente no son tacos, pero... Ya los probarás. Algún día probarás los tacos de verdad. Cuando vengas a México, yo te invito a la cena. Si Dios quiere, pronto. Y vas a probar unos tacos. Pero, señores tacos, Cholo. Señores tacos. ¡Uh! Va. A ver si es cierto. Voy a abrir el puesto de los tacos. ¡Ah! Me atropelló una patrulla. Qué mala onda, señor patrulla. ¡Fuera de aquí! Qué mala onda, señor patrulla. Qué pesado es de este. ¡Ah! No para de llamarme, eh. Estoy un poco ocupado, señores. ¿Cómo se abrirá el de los tacos? Tengo tantas dudas. A ver. Y si lo reventamos, ¿se abrirá o no? A ver. Ya me estoy cansando. Pero ¿sabes qué es lo chistoso? Que cuando vendí los tacos, creo que hasta mi mono se puso... Se puso atrás para venderlos. ¿Y este? Aquí hay un policía súper tranquilo dentro del coche sin morir. ¿Sabes? Míralo, míralo. ¿Puedes verlo desde donde estoy? A ver, ¿dónde? ¿Puedes mirarme? Mírame. ¿Dónde está? ¿Adentro de la patrulla? Está sentado. Mira, le disparo y ni se mueve. Y no se muere tampoco. ¿Inmortal? Míralo. Es inmortal. Policía inmortal, Xolo. Míralo, míralo. Action replay. A ver, así no se abre la taquería. Así tampoco se abre. Con todo esto no se abre. ¿Aún sigo? Alguien que me diga cómo se abre la maldita taquería, por favor. ¿Y cómo se mata un policía? ¿Y cómo se mata un policía? Tan difícil no puede ser. No, a lo mejor ya está muerto, Xolo, pero está muerto adentro de su patrulla. No, no, si usted me pone el punto en rojo. Ábrete, patrulla. Y que está vivo, que está moviendo la cadeta al ritmo de la música. Ábrete. Ábrete. Ya lo entiendo, eres Terminator. A ver si superas esto. Eres Terminator. Oye, sí, es una buena teoría, ¿eh? Ahora sí que ha muerto. No, espera, me voy a acercar porque a lo mejor me ha muerto, ¿sabes? Sí, puedo subir. Puedo subir, puedo, puedo... ¡Ay, qué mal motor tiene este camión! ¡No sube! ¡Ah! ¿Qué pasó? Acaba de morir. ¡Ay, destruyeron mi camión de comida! Y fue Petrus. Fue Petrus, mátenlo, por favor. Mátenlo, se lo merece. Se lo ganó. Por su culpa ya no sabré cómo se abría el puesto de los tacos. ¿Lo ha destruido? Sí, lo destruyó todo, completito. ¿Sabes? Completito. Eso merece... Eso merece... ¿Dónde estáis? ¡Ah! Estáis donde antes, ¿verdad? ¿Quién me mató? Matías me acaba de acribillar. Matías me acaba de matar también. No, a ese mátenlo. También. A ver, ¿dónde está Matías? Se merece que lo maten. Más les vale que no estén rateando porque si andan de niños rata... ¡Ah! A ver... Ya va a tardar una vez. No, pero Matías siempre se había portado bien. Matías está invitado muchas veces. A lo mejor ha sido sin querer. Sí. Tal vez sea otro Matías. O tal vez ya no tiene ganas de jugar... De entrar con nosotros nunca más, así que... Nunca más. Voy a traer tu titán. Dice Pau que va a traer mi tanque. ¡Va a traer mi tanque! Dice Matías que ya, perdón. Matías ya dice que ya, perdón. Fue un accidente. Ok. Ok. ¡Ay, carambas! Me dieron una desnucada, pero... Desnucada. Yo quiero un avión. Yo tengo ganas de un avión. Solo. Solo. Yo tengo ganas de utilizar mi moto voladora. Es como un avión. Veo un helicóptero persiguiendo a alguien. ¿A quién persigue? A Matías. ¡Yujú! Cómo me gusta la moto voladora, en serio. ¿Tienes una moto voladora? Sí, la uso. Yo voy a juntar para la mía. Y ya verás. Y tiene... Tiene hasta para disparar con un cañón. ¡Ya verás! Yo voy a juntar para la mía. ¿Cuánto vale? Dos millones y medio. ¡Uy! Pues merece la pena. Ya casi tengo un millón. ¡Oye! Estoy aquí en un campo de atletismo. Yo ya casi tengo un millón de dólares, así que me voy acercando poco a poquito. Poco a poquito, pero me voy acercando, Xolo. Despacito. Petros dice, we are the world. We are the children. We are children. We are... We are... O sea, es su forma de decir amor y paz, ¿no? ¡Ah, caray! Regresé al mismo lugar. Qué tonto. Yo iba por un avión y nada más le di la vuelta a la glorieta. ¿Llamo mi ultra qué, dijo? ¿Eh? ¿Alguien me dijo llamo mi ultra qué? Mi ultra titán. Ese es Ipao. Ah, sí, sí. Llámalo. Dice que si llamas ultra titán, yo sé que no me escucha. Llámalo. ¡Lámalo! Esperamos. ¡No! Creo que no era por aquí donde se entraba. Oye, me encanta la moto, ¿eh? Estoy enamorado de la moto. ¿Estás enamorado de la moto voladora? Pues ya vele ahorrando. Váyale ahorrando, mijo, para que se la compre. Ándele. Pues eso, intento. Váyale ahorreando, mijo, para que se la compre. Ándele. Váyale ahorreando. Váyale ahorreando, mijo. Ándele, mijo. Váyale ahorreando para que se la compre. ¿Dónde está, Xolo? No te veo. No, hombre. Y Xolo no llega, como siempre. Es el que nunca llega. Me muere todo como cinco veces, así con la moto. Yo pim, pam, pum. ¿Te has muere todo? ¿Sabes? Sí, yo me morí. O sea, yo muerto. Tú tienes promesa conmigo por comparar a la foromba y no comparas a la foromba. Muy malo. O sea, la foromba era tuya, tú prometes. Yo no, tú, tú no prometes. O sea, tú prometas, pero no bicho de verdad. Ah, sí, Pau. Vamos, 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 vamos. Creo que Pau no se va a subir. Creo que... No, no se subió. Bueno, ni modo, Pau. Ni modo. Te quedas. Lo siento tanto. Me duele en el corazón. Créemelo. Me duele. Tener que dejar un suscriptor. Me duele tener que dejar un suscriptor, pero ni modo. ¿Por qué elevaste, Peril? ¿Por qué elevaste? Si yo estoy llegando, Peril, ¿nos has dejado tirado? Va, va, va. Voy a aterrizar otra vez. Voy a aterrizar otra vez. ¿Te parece? Obsérvame bien cómo voy a aterrizar así. Hasta parece que trabajé como piloto. Como piloto. Cinco años de experiencia como piloto, yo. Ok, ok. Yo voy a ti a ver, a ver si tú aprendes a aterrizar y yo voy para ti. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahí voy. Ahí voy, Xolo. Saco mis alitas. Saco mis alitas. Disminuyo la velocidad. Sí. Torre de control, torre de control. Aquí el Epsilon 00145, cajeta. Solicitando orden para aterrizar. Epsilon es un buen amigo. Solicitando orden para aterrizar. Solicitando orden para aterrizar. Viene una patrulla. Viene una patrulla. Me lleva, me lleva a la patrulla. ¡Me lleva a la patrulla, Xolo! Ahí voy, ahí voy, Xolo. Rumbo a tu posición, Xolo. Voy rumbo a tu posición. Ok. Ok. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. ¡Me atropella! ¡Me atropella! No, no, no. Te tengo bien medido, Xolo. Te tengo bien medido. Soy buen amigo. Soy buen amigo. Soy buen amigo, Xolo. No te preocupes. Soy buen amigo. ¡No! Estaba claro, ¿eh? Súbete, Xolo. Súbete, súbete. Estaba claro. Y espera que resucite. Que no se... No, no, no. Tienes que resucitar el Xolo otra vez. Ni modo. Tendré que despegar y volver a aterrizar. No, mejor si no, ¿eh? Mejor si no vuelves a aterrizar. No, 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 Xolo. ¿Cómo crees? ¡Eres mi amigo! No te voy a dejar ahí. Ya estoy en el aeropuerto, pero entro hablando. Soy tu amigo, Xolo. No te voy a dejar ahí tirado. Claro, claro. O sea, solo me vas a atropellar con un avión. O sea, eres mi amigo mío. No, no, no. Eso fue un accidente, Xolo. ¿Qué pasó? Ah, claro. ¿Qué pasó, Xolo? ¿Qué pasó? Me dijiste que lo tenías todo medido, Xolo. Todo medido. ¿Ahora cómo voy a confiar en ti? Es que tú te moviste, Xolo. Yo lo tenía todo medido. Yo lo tenía todo medido, pero tú te moviste. Eso fue lo malo, Xolo. Ya estoy aquí. Ya, ya, ahí voy. Ya estoy aquí. Estoy aterrizando justo ahora. Justo ahora. Se apagó el motor del avión. Bien. Vamos a hacer una locura. Vamos, vamos. Escena de James Bond. Ya, estoy aquí. Xolo, sube. Sí. Ya voy, ya voy. He dicho que esto era una película de... ¡Ostras, qué avión! El avión que tiene. ¿Ese es el titán? Ese es el ultra. Eso es a lo que le llaman el ultra. ¡Oh, mira! El camión que tiene, Xolo. Tiene una camioneta, Xolo, y con llantas locas. Y tiene un traje iluminado. Sí, vamos, 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 vamos. Suban, suban, suban. Ya subieron, ¿verdad? Ahí estamos, sí. ¡Ay, desgraciada! Falta Matías. No sé si Matías se bajó o qué onda. Él ya estaba arriba, según yo. Pues, según yo también. Según yo, él ya estaba arriba. ¡Avanos! Ahorita regresamos por los caídos. No se preocupen. Primero hay que despegar porque si no nos tuercen también a nosotros y eso no está bonito. No está bonito, Xolo. O sea, no, 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 no está bonito, Xolo. No está bonito. Nada, 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 nada. ¿Podríamos aterrizar en un avión? Digo en un avión, en un barco. ¿Se puede? ¿Alguien lo ha hecho alguna vez? Lo intentamos. Podríamos ser los pioneros. A ver, vamos por Matías. Primero vamos por Matías y luego ya. Vamos. No te estrelles, dice Zahudi. ¿Qué pasó, Zahudi? Tú me conoces, ¿no? Yo no me estrello. Yo no me estrello. Vamos, vamos por Matías. Vamos por Matías. Creo que Matías ya se quedó ahí parado sin hacer nada. Voy a dar la vuelta. Voy a ver si puedo dar la vuelta. A ver si puedo dar la vuelta. A ver si puedo, a ver si puedo. Pues yo no veo que Matías tenga muchas ganas de subirse. No, sí, ahí viene ya. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Aquí viene Matías, aquí viene Matías, aquí viene Matías. Lo recogemos, lo recogemos, lo recogemos. Lo recogemos, lo recogemos. Y ahí viene, ahí viene, lo logra. Lo logras Matías. Lo logras. Sé que lo vas a lograr Matías. Sé que lo logras. Ya lo logró, ¿verdad? Sí, ya, ya. Vámonos. Sí, sí, ahí está. Muy bien. Vámonos. Ahora sí estamos toda la banda en el avión. Ahora listos porque vamos a aterrizar en un barco. Elige, solo tú elige cuál. Te voy a dar ese privilegio. Este, 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 en este negro. Ok. En este. Déjame agarrar vuelo, déjame agarrar vuelo, déjame agarrar vuelo. Allá voy, allá voy. Observa bien, Xuelo. Observa bien porque estas jugadas no las verás jamás en la vida. ¿Estás listo? Sí. Allá voy. Allá voy. Allá voy. Allá voy. Ahí está el barco. Ahí está el barco. Lo veo. Tengo que agarrarlo a lo largo porque si lo agarro así a lo bajito no se puede. ¿Quién está disparando? No, yo no. ¿Eras tú, no? No, yo no. ¿Cómo voy a disparar? Ay, pues es que cuando dijiste a este, a este, a este, se... No, ya, pero... Porque en mi episodio anterior... ¡Oh, sí! No, oh, no. Se vio tan épico. Por un instante se vio... Yo diría que sí. Por un instante se vio tan épico. Parecía que sí íbamos a aterrizar, pero en él. Oye, ¿siguemos aterrizado o ahora estamos aquí? Sí, pues sí, sí aterrizamos. Básicamente sí aterrizamos. A la mala, pero aterriz... Ah, qué rico. Ah, qué rico. ¿Había que sobrevivir? Solo dijimos que había que aparcar. Ah, qué rico. ¿Alguien quiere huevos cocidos? No sé ustedes, pero yo me siento... Ah, mira, el mío agarró cerveza. Están bebiendo. Sí, sí, sí. Ahí está. No sé ustedes, pero yo me siento medio incómodo con tanto hombre aquí en el jacuzzi. Hace falta una dama, ¿no? Pues eso estaba diciendo yo. ¿Dónde está Crashtono? ¿Dónde está Crashtono? Regularmente es la única mujer que está con nosotros. ¿Dónde está nuestro traseziva preferido? Y no podemos sacar las armas, que lo sepas. Este es de alto pedorraje. ¿Pedorraje? Sí. Es un engranaje apedorrao. Este, este, este yate es de alto pedorraje. Ahora voy a subirme aquí, a ver si me puedo robar este. Supongo que sí, porque es de Ipau y él es buena onda y me lo presta. Entonces, de que se puede, se puede. ¡Súdense, chavos! ¡Los invito! Los invito. Dice Ipau, perdóname. No pasa nada, Ipau. Te perdono. Te perdono, Ipau. Nada más que ya sabes, son las reglas. Me matas, te mato. Y ya. Asunto arreglado. Estamos armados hasta los dientes. Podemos arreglar cualquier situación. Oh, claro. Eso ni lo dudéis. Tenemos a un hombre sin brazos, pero es como Rayman. Tiene manos. ¿Eh? ¿Quién me ha hecho eso? ¿Pero quién cojones? Ipau está loco. Somos como Ghost Rider. Me ha matado, tío. Me ha matado. Vi tu pobre cadáver caer ahí. Bueno, Xolo. Ya para despedirnos del episodio del día de hoy, vamos a hacer la proeza más grande del mundo. La última vez subimos solamente yo. Solamente yo y yo. Al Maze Bank. Ahorita. Vamos a subir todos. Los que van conmigo. A ver. Si subimos cuatro al Maze Bank va a ser una proeza grandísima, ¿eh? Una proeza grandísima. A ver, a ver. No, no, no. Me pasé. Me pasé de huerfanitos. Espérame. Espérame que me acabo de pasar de huerfanitos de velocidad. Me falta calcularle un poquito mejor, pero lo voy a lograr, ¿eh? Lo voy a lograr. Atento, atento que lo logro. ¿Dónde estás tú? Yo estoy abajo. ¿Me estás viendo? Sí. Eso espero, Xolo. Eso espero que me estés viendo. Estás a punto de ver la proeza más grande de la vida. ¿Cómo os matáis los cuatro? ¿Eh? Porque os he maldito. Que voy a ver la proeza más grande del mundo. ¿Cómo os matáis los cuatro? Porque os he maldito. ¿Ah, sí? ¡Qué mal amigo eres! ¡Qué mal amigo, Xolo! Igual que tú, que me matas y me tiras en una coneta. Solo por eso te va a caer encima el avión. No, lo dudo. ¿Qué me dijeron? Me mandaron un mensaje aquí. Dijeron... Epsilon, ¿sentiste el temblor? No, brother. No lo sentí. Yo no estaba. Yo no estaba ahí cuando pasó. Eso pasó en Puebla, en México. Y aquí, en Aguascalientes, no se ha sentido ninguno de los temblores. Gracias a Dios. La verdad, gracias a Dios no se ha sentido ninguno. Pero, de verdad, espero que estén todos bien, ¿eh? Si están en aquellas zonas, espero que estén todos, todos bien. Bueno, mis mejores deseos para todos ustedes. Los que estén en las zonas de huracanes. Los que estén en las zonas de temblores. De verdad, les mando un grandísimo abrazo. Fuerza, amigos. Ya saben que México no se rinde. México no se cae. Y Latinoamérica junta menos. Así que, hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Yo me despido por el día de hoy. Robándome el avión de Ipao que él me lo presta amablemente. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Ve qué buen avión tiene el Ipao, eh! Este Ipao tiene un buen avión. A ver. Aquí la cuestión. Está muy bueno. Ok, ya comprendo. ¿Cuál es? Si queréis más GTEa mi canal. Ya entiendo, ya entiendo. Sube. Y baja. Oh, qué buena, eh. Tiene modo estacionario esta avioneta. Qué buena, qué buena, qué buena. Voy por ti, Xolo. ¿Dónde estás? Encima de un autobús. Ahí voy, ahí voy. Aquí, aquí estoy, aquí estoy. Ahí voy. ¡Ostras! ¡Pedrín! Ahí voy, ahí voy. ¡Súbete, Xolo! ¡Súbete! ¡Súbanse todos! ¡Qué guay, yo quiero uno! Yo también. Yo quiero uno como este. Yo también lo quiero. Ya estamos todos, ¿no? No, falta camora. Sí. No sé si quepa. Me temo que ya no cabe. Híjole, ni modo, chavos. Lo siento, ya no cupieron. No. ¡Ahí nos vidrios! Pobrecitos. ¡Ahí nos vidrios! Ve cómo vuela, ve cómo vuela. Pero lo más épico de todo es esto. Mira, voy a agarrar altura. Voy a agarrar altura. Y en este punto, observa. Observa. ¡Ostras! ¡Ostras, tío! Pero... Creo que no funciona así. Creo que tienes que estar más arriba todavía. ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Alguien se suicidó! ¡Alguien se suicidó! ¡Oye, está increíble! ¡Sale, chavos! ¡Nos vemos la próxima! ¡Aquí se va! ¡Chao! Vamos, de todos modos vuela como helicóptero. Y eso está chido, mira. Aunque no lo eleves lo suficiente. Pero es que como... Lo tienes que elevar muchísimo para que... Para que agarre vuelo, ¿eh? Pero aún así... Está bueno, está bueno, está bueno. Está increíble. Está muy, muy bueno. Yo quiero uno de estos. ¿Tú quieres uno, Xolo? ¡Yo sí! Vele ahorrando, vele ahorrando. Porque se nota que no está barato. Se nota que no está barato. Vamos a ver si ahora sí se puede. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ahora sí se pudo! ¡Ahora sí se pudo, Xolo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora sí se pudo. ¡Para, para! Se está descomponiendo el motor. Se está descomponiendo el motor, Xolo. ¡Para abajo, para abajo, al mar, al mar! ¡Ve como! Se hace hacia la izquierda, Xolo. Se hace solito hacia la izquierda. Ya no sirven las de la izquierda, ve. ¡Ya no giran! ¡Claro! Las hélices de la izquierda ya no giran, Xolo. Esto es peligroso. ¡Claro! ¡Y qué esperado! Esto es muy peligroso, ¿eh? Esto es muy... ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ah! ¡Yeah! ¡Es híbrido! ¡No me han matado! ¿Es híbrido? Eh, no. Está al revés. ¡Ah! Pues es que yo lo vi flotando. Dije, ¡ah, mira, no manches! ¡Es híbrido! ¡Pues no! Al agua dice mi Pau. ¡Perdona, mi Pau! ¡Yo te lo pago! ¡Perdona, mi Pau! ¡Ea! ¿Qué está pasando? ¡Ea! He subido de nivel. Y Pau no tiene manos. ¡Es Rayman! ¡Ya, te lo he dicho! ¡Te lo he dicho! ¡Te lo he dicho antes! ¡Es Rayman! ¡Tiene manos pero no brazos! ¡Y Pau es Rayman! ¡No, Macayu! ¡No, Macayu!